¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al RUN RUN de Día Sábado. ¿Cómo anda Jimmy, querido? ¿Cómo le va? Hace mucho que no lo saludo a mi Jimmy. ¿Cómo anda mi querido Jimmy Sagrúa? Muéstreme el estudio de Crónica, muéstreme lo importante que esta señal. Mirá cuántos 27 años junto al pueblo, mirá lo que es esto. Todos trabajando para el mejor programa de la historia. ¿Cómo se llama? ¡El RUN RUN del Espectáculo! No solamente nosotros escribimos la historia del espectáculo, sino que vinimos a demostrar cada fin de semana lo que pasa en la semana. Todo el mundo hablando del RUN RUN y hablando de Lío Pecoraro, de las premisas y todo lo que genera este equipo maravilloso. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido compañero Lío Pecoraro. ¡Bienvenido, Lío! ¡Vamos, Lío! Buenas tardes para todos. Qué bueno estar otra vez en esta hermosa pantalla. Cuatro y tres de la tarde con 20 grados y una décima. Lindo para quedarse porque tenemos algo que nunca se dijo en la televisión argentina. Sí. Un recontra programa de aquellos lleno de primicias, que después el que nos afane una primicia que se la va a pagar. Se arma, se arma, ¿eh? Se la va a pagar. Como esta semana que pasó un cruce de llamados, se metieron todos en la polémica, un polino, un Payares, un Lucía. Se llama un quilombo tremendo. Sí, está... Mirá, Fer, te digo una cosa. Sí. Está todo bien. Sí. El tema es cómo cada uno juega su juego. Claro, claro, claro. Las primicias no abundan. Sí, señor. Este es mi laburo. Y yo la voy a defender a la primicia. Cuando es mía, a rajatabla. Sí, señor. Y otra cosa que quiero decir. Diga, diga. La primicia no es del primero que la sabe, es del primero que la cuenta. Claro. Porque entonces yo tendría que salir un montón de veces a decir, ah, yo ya lo sabía. No, flaco, si lo sabías, ponelo y hacete cargo. Exactamente. Como hacemos nosotros. Como dijo Polino, la patria chimentera se armó, ¿eh? Claro. Sí, sí, armó. Que Polino no hable, que Polino no es ningún santo. Ah, otra, cayó también. Que Polino no hable porque Polino no es ningún santo. ¿Qué pasó ahora con Marcelo? De tu devoción. Nada. Estoy diciendo que Polino no es ningún santo. Sí, pará. Yo lo quiero mucho, pero no es ningún santo. Bueno, mirá, yo digo que tenemos un panel. Hermoso esto, ¿eh? Destacadísimo. Vamos a la placa. Hay una placa roja de último momento y un panel que quiere preguntar, preguntar, porque hay muchas sorpresas en el día de hoy. Querido, querido, placa roja. Y métale nomás, compañero. Métale. Arranquemos nomás. Placa roja de último momento. Vamos. Último momento. Primicia. Exclusivo. Casamiento, matrimonio roto y divorcio. Miserias humanas, presiones y hostigamiento. Parejas enfrentadas. Ahí estamos viendo, ya es popular aquí en el rumrum del espectáculo, este signo de pregunta, el signo rojo, en donde ya mismo vamos a mostrar la captura, la sombra, de dos parejas enfrentadas, Lío. Tremendo, Fer. Esa imagen que vemos en pantalla tiene cuatro integrantes. Casamiento, matrimonio roto y divorcio. Parejas enfrentadas. Es el enigmático del día de hoy en el rumrum del espectáculo con el que empezamos a jugar. Con la gente que nos quiera escribir a nuestros Instagram, arroba liopecoraro o arroba soyferpiallo o con el numeral el rumrum del espectáculo. Digo, querido, un panel destacado, la señora Lucía Miranda, el señor, ahí lo vemos, miren qué elegante, Juan Echegoyen, Lorena Paola y J. Leonetti, que le digo al equipo primero, bienvenidos, chicos. Bienvenidos a todos. Arrancamos. Feliz sábado. Feliz primavera. Feliz primavera. Día hermoso. Sé que están ustedes recargados. Hoy hay una consigna distinta para el panel del sábado. A ver. Vamos a presentar la foto. Atención, son dos parejas. Una la van a ver a la derecha y una la van a ver a la izquierda. Ustedes, cuando quieran preguntar, me dicen, quiero preguntarle a Lío o a Fer por la pareja de la derecha o por la pareja de la izquierda. Y le pido a Lorena Paola, que siempre hace los deberes muy bien con Juan y con todos los chicos, que vayan tomando nota de todo, los sí y los no. Claro. Para saber de quién se trata. Perfecto. Pareja 1 o pareja 2. Pareja 1 o pareja 2. Para que la gente entienda la pareja de la izquierda de la pantalla y la pareja de la derecha de la pantalla. Lío, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Fer. A ver, le pido al control si me puede devolver más sonido. Más sonido. Porque escucho rebajo, Fer, y se me complica muchísimo. A ver. Más sonido del retorno de aire, por favor. A ver si le ajustamos un poquito a Lío. Así los puedo escuchar mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren empezamos con las preguntas. Hay un conflicto que nadie te contó cuando todo parece que se ha solucionado. Nada de eso es verdad. Porque hay una parte que se cuenta, Fer, y hay otra parte que no se cuenta. La parte que no se cuenta te la va a contar el rumrum. Perfecto. Para que después los demás lo usen. Bueno, primero, chicos, arranco yo y si les parece, arrancamos después Lucía. Vamos en ese orden. Hacemos toda la recorrida por el panel. La pregunta mía, Lío, te la voy a hacer a vos. Sí. Te pregunto, las parejas, yo voy a preguntar por las parejas, son activas, pasivas, en sus redes sociales. Ah. Ah. Siempre, tío. A ver. Te voy a decir así, Fer. Sí. Tres de los integrantes de las dos parejas, forman cuatro, tres de ellos son muy activos en las redes sociales. Ay, muy bien. Tío, activo. Pero que están enfrentadísimos. No cabe la menor duda. Sí, señor. Sí, señor. Lucía Miranda, que está tan bella hoy, pregunta. A ver. A ver. Yo pregunto. Sí. La pareja uno. Sí. ¿Los dos son del medio del espectáculo o no? A ver, vamos a la pareja uno. A ver. Estamos hablando, Lío, de la imagen de la izquierda de la pareja uno. O sea, ahí la estamos viendo. O sea, Lucía pregunta si la imagen correspondiente a la pareja uno. O sea, la que está a la izquierda de la pantalla, pertenece al ambiente artístico. Eso me preguntás, Lucía. Si los dos pertenecen al ambiente artístico. Pensálo, Lío. Una de las partes, una de las partes de la pareja uno pertenece más al ambiente artístico que la otra. Sí. Bien, bien. Voy anotando. Vayan anotando. Y la otra. Sí. Juan Echegoye, mi querido Juan. La pareja dos es una pareja que ha estado envuelta en un escándalo. ¿En uno? ¿En uno? Perdón, Juan. Yo te diría que reformules la pregunta. En uno te respondo. ¿En varios escándalos está envuelta esta pareja? ¿En la dos? 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 Estuvo involucrada en varios escándalos. Bien, bien, bien. No hay muchas parejas que hayan estado en tantos escándalos, ¿eh? Atención. O sea que... Vayan prestando atención. La pareja uno es más tranquila, no es tan escandalosa. Es, es, es... A ver, esperá. A esta hora es cuatro y diez de la tarde. No te lo compiten. A ver, ahora paso. A ver, Lorena. ¿Cómo es el problema? ¿Cómo? No se contesta nunca, vos. A mí no me quiere contestar. A ver, Lore. A ver, Lore. Pareja era la dos. Pareja dos. Sí. Sí, sí. La Quirombega. Sí. ¿Lleva de pareja no más de tres o cuatro años? Es una pregunta de la cual la respuesta es paso. ¿Cómo paso? ¿Cómo paso acá? Con lo que ha dejado las paso, nosotros hablando del paso. Está difícil, ¿eh? Está difícil, porque son dos parejas. Claro, a ver, yo voy con eso. A ver, pareja uno y pareja dos. Sí, sí. Tema uno y dos. Hay relación, hay quien los una a la pareja uno y a la pareja dos. O sea, hay un tema común. Sí, por supuesto. Ah, por ahí viene el tema. Por ahí viene el tema. Por eso, tenemos la pareja uno, que hay uno que es más del espectáculo, de show business, nosotros no tanto. Sí. La pareja dos, ¿los dos son famosos? Los dos son famosos. Ok. Los dos son, a ver, las dos parejas son famosas. Y tenemos... De la pareja uno... Sí. De la pareja uno... Sí. Es más famosa la parte femenina. Claro. Y el otro es un famoso empresario. De la pareja dos... Sí. Es más famoso el masculino. Ah, ok. Lo que quiero aclararle al público, que estamos en este enfrentamiento de parejas, tenemos información exclusiva, tenemos mucha información de lo que ha sucedido con estas dos parejas que presenta hoy el RUMRUM, que lo que tiene que hacer el público y nuestro equipo es tratar de entender quiénes son los personajes. A ver, y te quiero preguntar, Río, te voy a preguntar si las mujeres de la pareja llevan cuchillo en liga. O sea, son... Son de armas tomar. Exactamente. Son de armas tomar. Son de armas tomar las mujeres de ambas parejas. Una más que la otra, Fernando, querido. Ok. Una más que la otra. Ok. Bien. A ver, yo quiero otra preguntita. A ver, Lucía Miranda. La pareja uno. Sí. La mujer. ¿Ella comenzó desde muy pequeña a trabajar? La verdad no recuerdo. ¿De la pareja uno? Sí. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ¿No recuerdo o pasa? ¿Qué pasa o no recuerdo? ¿Sería un no recuerdo? Estoy siendo sutil al decir no recuerdo. Ok. Ay, mirálo. Mirálo. Qué cocorito que se vino. Ah, pero mirá qué cocorito. Qué sábado lo que tenemos. Mirá, ¿eh? Que hoy se vino de verde y blanco. Mirá. Está divino, con esa camisita haciendo juego con sus ojos y con la visera. Y viene la L de Lío. Y la L de Lío. Y es más, ya mirá lo que... Son la linterna verde. Claro. Es más, digo, ya que estamos ahí, agradezcamos a la casa que te da esas gorras maravillosas. Muchas gracias. Le mando, déjame, Fernie, que le mando un beso muy grande a la gente de Exos, a Sabrina y a toda la gente que están ahí en su local, que tienen más de 2.000 modelos. ¡Qué bueno! Y que solamente venden por mayor hacia todo el país los envíos. Y la verdad es que podés elegir metiéndote en la web www.exos.com.ar o siguiéndolos en arroba exos gorras en Instagram. La cantidad de modelos, tengo que ir a buscar más porque la verdad me quedan algunos por estrenar, pero están bárbaros, así que un beso muy grande a la gente de Exos. Y aparte esa L de Lío te queda muy linda, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se me queda bárbara. La puede prestarse de Lorena también, por ti. Tengo una pregunta. Sí, Juan. A ver, ¿puedo para las dos parejas? Sí, señor. Sí, señor. Pregunta al hueso, ¿tienen hijos las dos parejas? A ver. Dentro de las dos parejas... Hay hijos. Hay hijos. O sea, familias ensambladas. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ahora, las dos parejas... Digamos que sí. Sí, sí, sí. Lío, las dos parejas, ¿estuvieron en algún momento cruzados algunos de los integrantes entre las parejas? Cruzados. ¿Hay algún integrante de la pareja 1? Bueno, me parece, Jota, con el respeto que me mereces, se responde solo a la pregunta cuando el graf dice parejas enfrentadas, hay una guerra intrafamiliar acá. Claro. Y cuando descubramos a los personajes, porque acá el juego es descubrir de quién estamos hablando. De quién estamos hablando. Para contarles cuál es el conflicto. Claro, claro. Cuántas preguntas que tienen. ¿Cuántas preguntas? La profesión, ¿puedo preguntar por la profesión de algunos de los integrantes? Pregúntelo. Pregúntelo. Usted puede preguntar lo que quiera. Pregúntelo. Una de las integrantes de la pareja. Sí. ¿De cuál? De la pareja... Uno. Ay, me maría ahora. Sí, la uno. La uno. Uno donde ella es famosa. Que no es la uno. La uno. La uno, la uno, la uno, la uno, entonces. Sí. Sí. ¿Su profesión puede tener que ver con el modelaje? Ah, a ver. Y pero es lo que yo te respondo siempre, Lorena. Sí. Si vos no sos modelo. Así, tu carrera inicial no es de modelo. ¿Qué te digo? Pero mañana te contratan para que hagas una publicidad de un teléfono y te transformás en modelo. Sí, le sacó el cable del teléfono. Claro, le sacó el cable. Claro, le sacó el cable. Claro, avanzá. No, 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 porque me modernicé. Ahora te lo mando el otro. Claro, la semana pasada teníamos el otro. Ahora, y tengo uno verde de Entela Disco. Me encantó. Claro, claro, claro. Que cuando yo era chispado, yo era chico no, a mí me lo contaron. Sí. Que cuando uno tenía teléfonos de lujo, teléfono de lujo se le llamaba a los que venían de color naranja o verde, tenías que pagar a Entel el 10% extra por ser teléfono de lujo. Claro, claro. Te lo contaron, mirá. Te quería hablar cuando vinieron los de los botoncitos. Digo, te quiero preguntar. Pero bueno, chicos. Ay, yo también quiero preguntar. Ahí seguimos con la rueda de preguntas, ¿sí? La pregunta mía es la siguiente, Lío. ¿Las mujeres de las dos parejas son vagas? ¿Vagas? No, 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 no. Eso no, Fer. Las integrantes de la pareja 1, la integrante de la pareja 1, o sea, la mujer que integra la pareja 1 como la mujer que integra la pareja 2, son dos grandes laburantes. Claro. A ver. Claro, claro, claro. Las mujeres, las dos mujeres, ¿son rubias? Mirá, pueden ser rubias, pueden ser pelirrojas, una de ellas puede ser canosa, no sé, muy temprano para eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Integrante masculino de pareja 1. Sí. ¿Picoteó ahí con la política? ¿Estuvo sondeando en el ambiente político? Me parece que no, aunque pudo haber alguna tentación. Ok. Me parece que están demasiado desorientados, no sé el público. Ah, bueno, Pina, en arroba soy perpiallo, en arroba Lío Pecoraro o con el numeral el rumrum del espectáculo después, Fer, cuando descubramos a los integrantes de esta pareja que remite a una interna familiar muy fuerte por las parejas enfrentadas donde hubo matrimonio, casamiento, matrimonio roto y divorcio. Bueno, cuando deberemos, vamos a contar el motivo, el motivo que nadie contó de esta historia truculenta que simula estar todo bien pero que en realidad puertas adentro arde troja. ¿Tanta falsedad? ¿Por qué tanta falsedad? A ver, Lucía. Yo pregunto, ¿el varón de la primera pareja es deportista? ¿El varón de la primera pareja sí es deportista? A ver. Salir a trotar, salir a trotar. ¿Quieres hacer deporte? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que él sale a trotar. Bueno, a ver. No gano la guita en el deporte. Pero te respondería con beneplácito, a pesar de que te podría decir paso, un sí. Bien, está bien. Bueno, a ver. Sana, sana por ahora. A ver, Lío, tenemos un enigmático muy fuerte, dos parejas enfrentadas, pero dejame que le contemos un poquito más al público todo lo que tenemos preparado en el RUNRUN del día de hoy. Hoy se casa Abel Pinto, chicos. Vamos a estar, vamos a estar, atención, con un móvil, con todo lo que tiene que ver con esa intimidad, con uno de los personajes, a ver, más emblemáticos del silencio, de lo que es el misterio. Un Abel que la gente, bueno, no sabía si estaba de novio, o sea, jugó mucho que estaba relacionado con esta situación de que no querían mostrar sus parejas. Exacto. De no tener ninguna pareja, un día dijeron, no, pero salió con una, salió con otra, salió con... Al final había salido con otra. Ah, al final, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Picarior. Picarior. Picariorito, escúchame. Sí. Yo tengo que Abel, lo sé, pero de primera mano, tuvo un affair con una conductora súper famosa que mejor me casa. Lío, se casa, por favor, se casa, no es el momento. Pero para mí se lo sé, o sea, me consta. Puedo preguntar a Pintos. ¿Vos has trabajado? Abel Pintos tuvo un afer con una... O sea, tuvieron relaciones con una mujer conductora muy famosa. Bueno, ahí estamos viendo una bomba de lío impresionante. Vamos a estar en minutos nada más. Vamos a ver si tenemos preparado un drum, tenemos preparado... ¿Les cuento algo? Sí, sí, sí. Bueno, la novia va a estar vestida por Fabián Cita. Un vestido espectacular. Y él con un smoking de José Balocen. Perfecto. Esa es una finicia. Kelly, cómo me gusta ver un poquito la música de Abel. Cómo me gusta ver. Divino. Me encanta Abel con una... Un carisma espectacular, chicos. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes. Esto sucedió en el día de ayer. Pero hoy vamos a estar en vivo, en breve, en Cañuelas, con toda la información de lo que está sucediendo. Único medio en vivo, Fer, querido. Único medio en vivo. Pandemia. Ya la ficción argentina venía en clenque, ¿no? Un suar... En clenque. Sí, o sea, Lore, vos lo podés decir más que nadie. Los actores que no tenían lugar en donde aparecer. Sí. Mi querido Juan Echegoyen hizo una nota muy buena esta semana con Agustina Cherry. Terrible. ¿No? Terrible lo que dijo Agustina. ¿Qué fue el título que más te llamó la atención? Y a mí lo que más me llamó la atención de las declaraciones de Agustina fue que ella considera que la gente que critica la 1518 jamás visitó una villa, jamás visitó un barrio humilde. Y ellos sí visitaron, ellos sí, los actores. Claro, porque ella además hace tareas comunitarias, tiene una parte solidaria muy activa. Ok. Entonces sí ha visitado. Me voy al panel, chicos. Me voy a acercar. Le digo, ya voy a vos, eh. Aguardame un segundito. Dale. Estamos calentando este debate que está muy polémico. Yo quiero mandarles un abrazo muy grande a la gente de las villas, la Villa 31, todas las que siempre uno nombra, porque son ya de por sí discriminados socialmente porque vivís en una villa. Parece ser que si vos trabajás o vivís en una villa, es una mala palabra, es una situación que no te podés codear y rodear con la sociedad. Está como muy marcada la gente de la villa. Así que en primer lugar, quiero mandarle un cariño muy grande. Y así como hay delincuencia en las villas, en Barrio Norte, también hay, en Congreso también hay, en Salta también hay, en Rosario también hay. Yo daba clase de comedia musical para chicos, iniciación a taller a comedia musical para niños en villas y realmente fue una experiencia hermosa. Por eso mismo, Ivo. Y hay una reconversión muy grande. Hay algunas villas, ya no las podemos llamar a villas. ¿Es el Barrio 31 de Retiro? Claro. Ya no es una villa. No, y aparte hay que empezar a cambiar también un poco ese vocabulario para entender que son vecinos, que son vecinos de la ciudad, que son seres humanos. Jota, que son seres humanos. Para empezar. Hablando del inclusivo, ¿no? Claro, hablando de la inclusión. Por eso hoy está con nosotros Matías de Salvio, prestigioso abogado, que él está trabajando mucho porque en pocos días está la posibilidad que su estudio, que tiene una dimensión muy grande y una expansión muy grande del estudio de Salvio, va a estar trabajando en la villa para toda la gente que lo necesita. Me voy a Matías. Matías, querido, gracias por estar en el RUMRUM. Gracias por la invitación. La verdad que, no sé si compartís un poco, pero socialmente siempre el tema de la villa es como o miedo de hablar de la villa o aquellos que viven en la villa son señalados. Totalmente. Lo que hablabas vos al principio de la charla, esta discriminación que a veces enfrentan los habitantes del barrio cuando salen a buscar laburo, que cuando dicen el domicilio que tienen, a veces son separados, y de las búsquedas, o no los prefieren. Afortunadamente, con el transcurso de estos años y con la urbanización que se logró en el barrio 31, se permitió el acceso a la seguridad, a las ambulancias. Hay mucha, mucha función social también apoyada por parte del gobierno. Está el CEDEL, que es un lugar en donde se les da cursos como para que se puedan instruir y puedan incorporarse a un empleo formal. Y avanzó muchísimo. Nosotros estamos trabajando, tuvimos ya tres reuniones con la gente del gobierno de la ciudad, que un poco nos hace de nexo con los habitantes y con los referentes de cada una de las manzanas del barrio, que están bien identificadas. Porque nosotros queremos desembarcar con el estudio jurídico en el barrio y queremos también, más allá de brindar un servicio jurídico de excelencia y acercárselo a ellos, queremos también que el estudio cumpla una función social que pueda tener un impacto, por ejemplo, en las actividades deportivas. Todo lo que los aleje al deporte y a la educación les va a dar muchas más herramientas el día de mañana para poder incorporarse a las actividades. Matías. Sí, Lío, te escucho. ¿Cómo te valió? Bien, querido, gracias por estar. Interesante una mirada también desde otro lado social, claramente, porque lo que se ve en la ficción, que me parece que representa un poco, de alguna manera, lo que nos sucede a los argentinos como sociedad, en el barrio B, como decía Fernando, en el barrio norte también hay chorros y asesinos. Totalmente. Y en la villa hay un código que se maneja que, a mi entender, ya es un poco exacerbado, pero, por ejemplo, tenés el personaje de Agustina Cherry, que vendría a ser así como, no sé si se entiende lo que quiero decir, la más preparada, la que ayuda, la que está al frente del comedor, como está el personaje de Lili, o Lali, Lali González, que me parece que es la de la revelación. La paraguaya. La chica paraguaya. La paraguaya. Que hace un laburo espectacular, como te muestra distintos estratos sociales dentro de una misma villa. Claro. Porque Agustina Cherry es el personaje de que vivía en otro lugar, terminó en la villa, llega la mote que hace de, que es un cura, que viene de una familia bien, adinerada, de buena posición económica, y cómo puede convivir todo. Y justamente lo que vos decís, Matías, hay un abogado en la villa que lo hace el chico que hacía Rebeldeway, el mexicano. Felipe Colombo. Felipe Colombo. Felipe Colombo. A ver, digo, yo quiero, a ver, esto que está pasando en este momento, en vivo, en crónica, en el RUNRUN, es sumamente importante. Un abogado que nos viene a contar, que está trabajando con su estudio, que se van a instalar, que están viendo las posibilidades, y con un panel que quiere preguntar mucho acerca de eso. Pero, Juan, quiero que aproveches todo lo que hablaste con Agustina, relacionado con el trabajo que va a llevar adelante el querido Matías, porque me parece que es interesante, ¿no? Que sirva la ficción también para mejorar la sociedad, ¿no? Totalmente. Pregunta, vamos todos con preguntas a... No, preguntarle al doctor cómo tomó él, digamos, que conoce también del tema, y que puede recorrer distintos barrios humildes, todas las declaraciones que se dijeron contra los actores, ¿no? Porque no olvidemos que aquí, en el medio, hay una ficción. Después de tanto tiempo en Argentina. Entonces, ¿le pareció justo o le pareció injusto lo que se dice contra los actores? Mira, sinceramente, a mí, yo prefiero abordar el tema desde el punto de vista profesional. Me parece que los actores son actores muy buenos los que se eligieron como para llevar adelante la serie. Después, las opiniones son opiniones. Me interesa reforzar un concepto sobre lo que dijo Lío, que es que, por ejemplo, en el barrio 31, un 80% de la población es trabajadora, está trabajando, y hay un nivel de educación altísimo. De hecho, nosotros vamos a tomar gente con domicilio en el mismo barrio a través de una bolsa de empleo que tiene el CEDEL. Lamentablemente... ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno y destacable eso, Matías! Lamentablemente, digamos, muchas veces, para la televisión, para la ficción, lo que se trata de elegir es una óptica un poco más cruel, ¿no? La parte negativa, la parte más oscura de todos estos barrios. Pero del otro lado, ustedes, dense cuenta, el otro día mencionaba la gente del gobierno de la ciudad, que la facturación de todos los comercios del barrio 31 es de una cuarta parte de lo que factura un shopping de la capital federal. ¡Apa! Imagínense la economía interna que hay. Hay empresas de pagos que promueven la inclusión financiera dentro del barrio, que contratan gente del mismo barrio, que la instruyen, y que tratan de acercarles cajeros automáticos, lugares para que vayan a pagar. Hay empresas de catering que están saliendo ahora con una ayuda financiera. Han tenido que desarrollar productos y servicios propios dentro de los barrios vulnerables, porque muchas veces las empresas tradicionales no quieren prestar servicio así. Entonces, por ejemplo, hay, y el doctor seguramente lo sabe, prestadores pequeños, tipos que hacen una torta, y no entra la marca que ustedes conocen de motos para hacer pedidos. Entonces, los mismos vecinos del barrio se tienen que reorganizar para generar una prestación de servicio de envío de domicilio, pero desde el barrio, o sea, desde la villa hacia los otros barrios. Hoy en día tenés dos bancos que están ahí instalados, tenés una cadena muy conocida de comidas rápidas, que también está instalada justo enfrente de la terminal de la región. Que en otros momentos, Matías, era impensado, porque convengamos una cosa, y esto de estigmatizar, no cualquiera tiene ganas de ir a la villa, porque no sabe si va a salir ileso. Y lamentablemente es una realidad. No, yo no quiero sumarme a esa estigmatización. Por eso abrazo, como dijo Fernando, no solamente a la gente de la Villa 31. Por ejemplo, en Rosario, en mi ciudad natal, está Villa Banana. También abrazo a esa gente. Y este canal, que es un canal muy popular, que se consume mucho en esos lugares, porque es pueblo, netamente pueblo, no pertenece a una élite de los demás arriba, de los nariz parada, nada, es pueblo. Pero acá en este canal se cuentan historias de vida, como se cuentan en la ficción de Polka. ¿O no, Matías? ¿Vos sabés que el otro día conversábamos en la última reunión sobre la importancia de la educación? De hecho, se instaló el Ministerio de Educación, ahí en el barrio 31, un edificio hermoso y muy moderno. Hablábamos de la importancia de la educación, que es lo único que los puede incluir. Acá hay que trabajar sobre la educación. Pero en la Villa y en todos lados la educación. Por supuesto. Obviamente que con la Villa, quizás en la Villa todavía está pendiente hace muchos años. Pero también si uno se va a las provincias, a los pueblitos chiquitos, donde no llega agua, estamos hablando de Villas también. O sea, gente discriminada, gente que no le llegan los servicios. Tenemos que humanizarnos un poco. Tenemos que humanizarnos un poco. A veces me pasa a mí que voy por el centro con alguno de mis hijos y tenemos una manifestación, un piquete, un corte, y surgen algunos comentarios. Mis hijos son adolescentes. Yo trato también de llevarlos hacia otra mirada. Eso es fundamental. Cada una de esas personas que están ahí en la calle, bajo el sol, a veces con bebés, con chiquitos, preferirían estar durmiendo en una cama cómoda, calentita, haber tenido educación suficiente y estar trabajando. Por eso lo que vos resaltás, la educación es la base de todo. Y ese papá que sos vos, que le decís a tus chicos en esta cosa a lo mejor que están aprendiendo, el camino es por este lado y entender de dónde viene el otro. Quiero ir con Lorena Paola, digo, porque Lorena Paola es una mujer que viene trabajando en la actuación hace muchísimo tiempo. De pequeña, Lore, empezaste creo que a los 5, a los 4. A los 6. A los 6, muy chiquitita. Digo, ¿qué le pasa a una actriz cuando te llega un libreto? En este caso, te invito a ponerte un poco en el lugar de la gente que está interpretando la forma de hablar, ese código de la villa. Es cómodo, es incómodo, es un desafío, se hace exagerado. ¿Cómo viviste vos este proceso de tus colegas? Es que como todo actor siempre tiene que hacer un estudio previo, cuando vas a ser un personaje, te llega un personaje, por lo general el actor recurre a, no sé, si tengo que hacer de inválido, si tengo que hacer de enfermo, de tal cosa. Por lo general, trato, o los actores, digamos, con la técnica, tratan de tener una evaluación. Porque hubo críticas esta semana, chicos. Sí, es que la gran pregunta acá, el gran debate es si se romantiza la pobreza contando esta historia. Para mí no, pero bueno. No, se muestra la realidad. Yo creo que se muestra la realidad. Claro. A ver, Lío. Perdón. Chicos, ¿qué es romantizar la pobreza? Ahí no me lo explicas porque no lo entiendo. No, yo tampoco entiendo ese concepto. O sea, yo te lo doy vuelta. Ojalá que en la villa y en todos los barrios haya romanticismo, que el amor... Sí, pero no, no, Fer, Fer, a ver. Seamos... A ver. ¿Va por otro lado? Si hay romance o no. Ok. Romantizar la pobreza. Sí. No, ¿qué es eso? La pobreza no tiene que existir, se tiene que erradicar. Tenemos gobernantes que están para darnos demorfar, para darnos seguridad, y no que aparezcan solamente cuando necesitan un puto voto. Claro, los comentarios en las redes sociales se refieren a romantizar la pobreza, contar algo de una manera distinta a lo que pasa. Algo dibujada. Algo dibujado. Pero igual es ficción, o sea, no tienen... Es ficción, es parte de la ficción también. Claro, pero hay mucha gente de los barrios humildes enojados con la novela, porque no cuentan la realidad de lo que pasa ahí. O también pasó con el reino, que se enojaron también con él. Sí, pero hay realidad, hay mucha realidad de toda esa ficción también, y está bueno que la sociedad pueda verlo y que pueda acercarse de cualquier manera. Bueno, sacar, a ver, una mano... Es una opinión muy personal, pero creo que todo lo que ha pasado con Juan D'Artés y Telma Fardín vino como a prohibir, o por lo menos con una mirada, de que no se pueden hacer ficciones que haya una violación, no se puede hacer una ficción que haya un robo. Chicos, a ver, una cosa es la ficción, una cosa, si uno ve las series, voy a decir, bueno, quiero ver una de asesinato, quiero ver una de tal cosa. La venta... Una cosa por eso, una cosa es la ficción... Está todo mezclado. Claro, claro, claro. Por eso digo... Si en una ficción, que en una ficción un actor de una villa o de un nivel súper elevado, multimillonario, se drogue, no es apología de la droga, hace un personaje que está construyendo. Pero igual hay que respetar lo que dice la gente también, ¿no? Sí, obvio. Bueno, la gente es la que decide, perdón. Claro, por eso digo. Bueno, la gente no va a decidir justamente con el control remoto y con el rating y se lo va a ver. Igual yo creo que lo que no gusta es el contenido, o sea, no gustó la novela. No gustó, pero está midiendo un montón. ¿Cómo no gustó? Pero yo creo que hay que esperar porque acaba de empezar... A ver, para, para, para. Empezó en 13, bajó a 14, ayer estuvo en 10. Se está bajando. Acá va a bajar. Yo creo que hay que esperar un poco porque es muy reciente, apenas ha empezado. Y creo que se está mostrando lo que es la realidad de la villa. Yo tengo mi amigo, el peluquero Orlando, que él está ahí, Rubén Orlando, y da clases. Está trabajando ahí, Rubén. Y está trabajando en la villa. Pero el otro día estuve en la peluquería de Rubén caminando con un grupo de inversores. Sí, en la villa. Y hace muchos años que él está. Los actores de Polka están muy enojados. Tendríamos que hablar con Rubén, con un móvil para que nos cuente también de su experiencia personal. Sí, sería bueno. Rubén tenía los locales más importantes de Argentina. Acá, Matías, genera la acción. De Argentina. Cuando ustedes quieran podemos hablar con la gente del Ministerio de Educación y ellos nos pueden llevar a dar una recorrida por ahí. Es muy interesante. Yo no sé. Es muy interesante hacerle llegar esta visión de la economía que maneja el barrio como para que emprendedores e inversores puedan llegar a ir a brindar servicios. Matías, aprovechando esta hermosa noticia que se van a instalar o que están viendo la posibilidad de ayudar a la gente porque también la gente que está en la villa tiene problemas legales, lo despidieron del trabajo, se separaron. Entonces, me parece bien que tengan una contención, que todo lo que sea urbanizar una villa llegue realmente, que llegue una peluquería que antes parecía una cosa de locos, que llegue un estudio jurídico, que llegue una cadena importante de un supermercado. Me parece que es la manera de hacer partícipe que somos todos iguales. Nosotros decidimos desembarcar en el barrio porque teníamos muchos casos de accidentes laborales, de gente que se había accidentado en su trabajo, en el trayecto a su trabajo, que no estaba en condiciones de transportarse hasta el estudio de tribunales. Entonces, de alguna manera le brindamos un servicio cerca de su domicilio a personas que tienen quizás una movilidad reducida y no pueden o no les gusta transportarse en un colectivo porque andan con muletas, con sillas de ruedas. Bueno, nosotros tratamos de hacerles llegar el servicio a donde ellos viven, muy cerquita del Ministerio de Educación y tratando, como yo te decía, de brindar un servicio jurídico de excelencia y a su vez de cumplir una función y aportar algo que vaya para todo el barrio. Está muy claro. Fantástico, Matías. Muy buena tu explicación y me parece fantástico lo que haces relacionándolo un poco con la ficción que se estrenó hace un par de semanas. Te queremos agradecer, Matías, y felicitaciones. Si vas por la villa, cariño a toda la gente, Crónica está muy fuerte siempre en todos los lugares. Abrazamos a todos, así que felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias a ustedes y los invito cuando quieran para que demos una vueltita por allá y puedan... Dale, Será un placer. Contá conmigo. Gracias. Y con Lío también cuando pueda moverse Lío también vamos a estar ahí. Pronto, pronto, pronto. Muy bien. Bueno, me voy al panel. Quiero hablar con el panel porque hay cosas que no me quedan claras con el panel. Atención, me muevo para allá. Me voy, me voy. Sacando las caretas. Me voy para allá. Me voy para allá. Preparame los consejos que ya voy a ir con los consejos, mi querida Andrea. ¿Está la charela hoy en el control o no? Está calladita. ¿Dónde está la charela? Está. ¿Dónde está la charela? Calladita. Está calladita. Está calladita. No, no, perdón, a ti te habla, eh. ¿A vos te habla? No. Ah, mirá. ¿A vos no te habla? La logró. La logramos putear. Yo no la escucho. No sé si me está hablando en this moment. A veces me putea. Ah, bueno. Andrea Charello. Es ella, es ella. Chicos, a ver. Eso me dice, casate. Quiero que me digan si ustedes, sin nombrar otros programas, solamente la novela de Suar, la están viendo, la pispiaron, se quedaron un ratito. Juan, ¿sí? La veo porque además extrañaba mucho en lo personal la ficción de nuestro país. Ok. Después de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Es la única ficción que hay en Argentina y me parece que también hay que bancarla. Más allá de la calidad, estar de acuerdo o no con las situaciones. Hay que bancarla, pero si no te gusta, ¿qué querés hacer? O sea, si a la gente no le gusta, aún la bancó, pero no le gusta. Sí, sí, sí. Me parece fuerte decir que a la gente no le gusta, la verdad. Yo no lo digo, lo dice la gente. Esta semana fue bajando un poquito. Yo no la veo. Fue bajando un poquito, pero arrancó con un... Bueno, pero arrancó porque todo programa cuando estrena. Claro, es lo que dice Dios. Es la primera semana, Doctor Milagro, ¿no? Sí. Una novela que ya está instalada también. Está difícil. A mí me interesa, ¿sabes qué? Pero un poco, a ver cómo sigue la historia y la imagen y el paisaje si se estigmatiza realmente a las villas o se empieza a mostrar estos cambios que hay por suerte en algunos barrios, de villa a barrio. Y ojalá avancen sobre eso. Claro. A mí lo que me extraña... Solo en el escenario, quedarse en el escenario y en el escenario, digamos, como... Imagínense, imagínense la repercusión que ha tenido la novela nueva de Polka que del otro lado están cambiando los horarios de los programas. Tremendo. No nos olvidemos de eso, ¿no? Tremendo. No nos olvidemos de eso. Ahora nos vamos a meter con eso porque hay un escándalo bárbaro que en un platico nos vamos a meter con esa historia. Sí, señor. Sí, señor. Diego, la verdad que estamos muy expectantes también. Vuelvo a reiterar, vamos a estar con el casamiento de Abel que nos da mucho placer en vivo, en cualquier momento hacemos la conexión. La verdad que nos llama poderosamente la atención este paso que dio Abel porque venía como muy misterioso y de golpe la mujer quedó embarazada y hoy son felices y comen perdices. Exactamente. Y para toda la vida, para toda la vida. Exactamente. Pero además tenemos más casamientos en la farándula. Se ha casado Barbie, la hija de Nazarena esta semana, Diego. Sí. El hermanastro. Justamente, Barbie Vélez con Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez, con Lucas Rodríguez. O sea que ellos son hermanastros y son marido y mujer. Tienen en común a Titi que es hermano y cuñado de ambos a la vez. Y mirá la novela que tenés ahí. Mirá la novela ficción. Hermosa. Ahí estamos viendo las imágenes de Daniel Casalnovo que se encargó tanto de la boda de Abel con los familiares como también la familia de Barbie. Che, qué facha todo. Mirá que lindo que están todos Daniel. Escuchá, me decís a Casalnovo que pronto regreso que necesito un par de sacos ese. Ese, muy bien. Muy bien. Escuchá, que pronto se casa. Escuchá, no. Escuchá, ¿cómo dijiste que pronto que va a pasar, Lío? Que pronto voy a volver al estudio, chicos. ¡Vamos! Me parece que estamos esperando, Lío. ¡Vamos, Lío, querido! ¡Muy! ¡Apa! ¡Eso! ¡Vamos, muy pañero! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! Luis, escuchame, Luis. Sí. Dame, dame un plano a mí. Cuando yo remato, le ponés sonidista, ya llegó el rumrum. Para la promo. Muy pronto, Lío. A ver. Bienvenido a la Argentina. A ver, a ver. Hicimos locos para después la promo. A ver. Claro. A ver. Sí, sí, tranquilo, que te espero, te espero. Es divertidísimo estar desde casa y abajo. Ahora, voy a sonidista, me puse a uno que te puse al otro paro, me encanta. Te encanta, me encanta. A ver, entonces. Y encima la gente que pasa por abajo. ¿Qué hace la gente abajo ahí? Yo creo que el próximo lo tiene que hacer desde el balcón directamente. Con la cámara abajo, ¿no? Desde afuera. Yo diría la casa rosada. Chicos, chicos, tomemos la casa rosada. Exacto. Tomemos la casa rosada. Aquí está. Estuvo cada uno en la casa rosada, vamos a tomar la casa nosotros. Bueno, queremos felicitar, queremos felicitar más allá de las opiniones y las diferencias y lo que podamos charlar y estar de acuerdo al señor presidente que han terminado de confirmar la noticia que va a ser papá Albertito o, ¿cómo se llama la primera? Fabiola. 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 Fabiolita. No puede ser. Una criatura siempre es una bendición. Sí, claro. Albertito, Albertita, Fabio o Fabiola. Fabiola, claro. Fabiola, claro. Me acuerdo cuando... Igual la que tuvo la primicia, che, se la casan. Sí, señor. Moria, Moria, Moria. Claro. Yo estoy pensando... A ver, hubo un canal esta semana que puso que Fabiola estaba embarazada de 10 meses. Sí, 10 meses. Imagínense el partero, ¿no? Saca el bebé. Saca el bebé, ¿no? Saca, saca, ¿no? Viste que hay que pegarle en la cola para que llore. ¿Se sigue usando el olor eso? No sé, hace 22 años que no sé. Jota, se usa, vos que sos padre más, más, más. Ah, dale, pego. Bueno, lo sacuden al bebé. ¿Con qué vino este mundo? Le sacude el bigote. Lo sacuden al bebé. A ver, ¿qué pasa si cuando agarran el bebé, chicos, es parecido a Cristina? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Por favor. No, no, digo, no, viste que a veces, no, chicos, a ver, convengamos que muchas veces los hijos parecen de, o sea, hijos de otros padres. Los perros se parecen a los perros. Sí, imaginate. No, imaginate. No, no, salgamos, salgamos elegante. Sí, salidia y maravilla. Lo que no se va a poder negar es que es el padre de la criatura. Salidia y maravilla. Claro, claro. A todo esto me acabaron la promo. Claro. Bueno, hago unos consejitos. ¿Están los consejos como para hacerlos? Bueno, y ya vuelvo con tu promo, Elío, que estamos muy contentos, que muy pronto vas a estar con nosotros acá en vivo, a o vivo, como dicen en Brasheo. Sí. A o vivo. Vamos a ver esa pantalla. Mirá, mirá lo que es esa facha, mirá lo que es esa cara, mirá lo que son esos ojos. Ya llegó el rumbo, ya llegó el rumbo. Muy pronto, Elío, vuelve al piso. Ya llegó el rumbo. Esperá que te tapo el arco de luz, esperá que te tapo el arco de luz y lo hacemos bien. Ahí está, mirá, la N de Elío. El super Lío. Qué bonito. Qué bonito, Lío. Qué bonito. Bueno, hago unos consejos y ya vuelvo contigo, compañero. Bueno, ¿con qué vamos, mi querida? Chicos, ¿la Chiarelo está o no está? ¿Andrea? Lío, ¿a vos te habla Andrea? Yo no la escucho, Andrea. A mí me habla, Andrea, ¿le podés hablar? Pero vos tenés cucaracha. Yo tengo cucaracha, pero no la escucho a Andrea. Ahora, ahora. Entre lo que es el control. No, mi amor, mi amor, ahora. Ay, Ya estamos preocupados por Andrea. Dice que estaba tocando otro botón. Ojo lo que tocás, Andrea. Andrea. Mirá. ¿Sabés qué? una cosa no te va a hacer. Escuchame. No, no, pará, pará. pará porque me decís, ¿con quién? ¿Con quién hablé durante 45 minutos? No te escuchamos Andrea, nada, recién ahora te escuchamos. 40, 47 minutos. Ah, sí. Estabas hablando con TN, ¿con quién estaba? Sí, 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 Dice que la tanda de ver si no hace media hora. No se da cuenta que si te dice algo y vos no la sentís con la cabeza o el panel, alguien no lo está escuchando. Pará, 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 hagamos una cosa, arranquemos de nuevo, dame, dame barrida, dame barrida. Dale, dale. Dame, 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 dame de nuevo, ¿eh? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí estamos llegando con todo en esta señal. Sí. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Sí. Estás presente por la boda. ¿Qué está Andrea? Hola Andrea. Hola Andrea. ¿Saben qué? Yo les voy a contar algo, ¿saben? ¿Saben por qué la Charilo no contesta? ¿Por qué? Porque está agrandada. ¿Por qué? Como toda chiquitita. ¿Desde qué es la TAN? Yo les cuento, nuestra productora, les cuento, el 13 de octubre, lanza por streaming, Mamás Felices. Escuchen lo que es esto. Escuchen, ya pueden comprar la entrada en entrada1.com. Van a tener tres horas con unos profesionales de primer nivel. El doctor Cormillo, acá mirá la cantidad de profesionales que van a estar. Esto es el 13 de octubre. Y lo interesante de esto es que van a poder preguntar. Viste que a veces uno compra una entrada de teatro y no puede preguntar. Acá podés preguntar, por ejemplo, a mí al doctor Cormillón me gustaría decirle, doctor, ¿cómo se siente con esto de ser padre? ¿Le cambia los pañeles a su bebé? ¿El hombre le puede cambiar los pañeles al bebé? No, debe hacerlo. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? A veces los hombres se sienten un poco brutos a la hora de maniobrar con el bebé. Y entonces la mamá la tiene más clara, ¿viste? Claro, unas clasesitas. Claro. Bueno, esto es el 13 de octubre, un streaming que podés comprar la entrada. ¿Podemos decir el precio? ¿Que pueden aprovechar? ¿600 pesos la entrada, chicos? Una ganga. Es impresionante. La mujer que viene en pantalla, que se llama Andrea Chiarello, en pareja 20 años con Luis Miguel, después se separó de Luis Miguel. ¡No! Claro, bueno, esa mujer que viene en pantalla es Andrea Chiarello. ¡Ay, mía, mía, mía! Fue amante de Luis Miguel. Que va a estar en la 3, en la serie 3, se la pasé. Se está buscando a Andrea. Va a estar Lucía Miranda hablando de moda, el doctor Cormillot, especialistas en bebés. Mirá, no está ni Dío y yo porque no sé, porque no estamos en este streaming. A mí no me llamaron. Podríamos hacer un stand-up. Nos dejaron de lado. Sí, nos dejaron de lado, perro. Así que bueno, pasando el limpio, esto que viene en pantalla es un streaming el 13 de octubre, compra la entrada, en Entrada1.com y sacá y vas a saber un montón de cosas relacionadas con el mundo del bebé. Todos profesionales. Muchísimas gracias. Laboratorio Jambier, mis amigos, que siempre ponen a los animales potentes y fuertes. Mirá. Jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota. Cartílago Forte CD, con antioxidantes de última generación, cúrcuma longa y resveratrol. Cartílago Senior, con el agregado de vitamina E y chía, como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada. Laboratorio Jambier, innovando en salud veterinaria. Muy bien, Ley Bajoyas, atención, no salgas a la calle con la inseguridad y con tus, viste, uno se quiere poner los anillos de la abuela, el collar de oro, no, no, sacá un turno en Ley Bajoyas, 0800-345-53482, te sacás un turno, te pagan de la mejor manera y te olvidás, te quedás tranquilo. Ley Bajoyas es mi joyero de confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Ley Bajoyas es su joyero de confianza. alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Ley Bajoyas. Muy bien, vamos a agradecer a los amigos de Remises Avanti, por el traslado de los participantes, de toda la gente que quiere sentirse cuidado. Remises Avanti, gracias por llevarnos, traernos y en este protocolo tan especial que hay que tener de pandemia, que todavía no terminó, no se confundan, así que gracias, no, no terminó chicos, no terminó la pandemia. Revises Avanti. Claro. Hay que seguir usándolo, hay que seguir usándolo. Se lo hizo en la calle. Exactamente, sigan cuidándose. Lo bueno es que cuando el Remis vaya a buscar a Lucía Miranda, le dice Avanti Morocha. Avanti Morocha, claro, claro. Bueno, y gracias a la provincia de Córdoba, que siempre nos invita a conocer un pedacito, más de lo que es toda esta maravillosa provincia. Mirá. TEMENTO. Muy bien, tenemos placa roja de Último Momento, esto arde, atención, Último Momento. Primicia del RUNRUN del espectáculo exclusivo. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Lo dejaron solo. Seis cambios de horario y ahora lo vuelven a cambiar. ¿Qué hay detrás? Gran pregunta para analizar en el RUNRUN con datos precisos en el RUNRUN del espectáculo. Ahí estamos viéndolo a Marcelo en este show maravilloso que es la Academia. Algunos dirán, a mí no me gusta, no lo veo, no me enganché este año. Creo que a nivel producción, si analizamos cuando hablamos de producción, hay un movimiento sumamente importante de actores, de familias que trabajan, de un conductor que sigue demostrando que a través de él genera situaciones, te pueden gustar o no, pero sigue establecido como el conductor más importante que tiene hoy la televisión argentina. Hasta el momento, nadie lo pudo correr del lugar de ese lugar. Podemos polemizar, podemos debatir, podemos decir no me gusta, pero la verdad que sigue siendo el conductor más importante. ¿Qué está pasando? Seis cambios de horario. A partir del próximo lunes, la información que están promocionando, un Marcelo, escuchen chicos. El primer horario en el cual arrancó Marcelo. Sí. Ese horario, te escuché decir que lo eligió el canal o lo eligió Marcelo, porque recordemos que se movió toda una grilla. El canal, en el contrato de Tinelli, el canal es el que elige el horario, por eso el conductor acata. Elige el horario, elige el horario de 21 a 0 horas, el canal puede ubicar... El canal decide en qué momento puede ubicar... Pero es lo que está sucediendo con los demás canales. En América también. No, no, pero vos no podés jugar con el público y por una programación, Lucía. No podés jugar con el público y por una programación, porque no es un cambio. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, este mes vas a esta hora. O sea, en todo este tiempo, seis cambios de horario. No es que... No, tres meses. Pero perdón, yo siendo Tinelli ya me hubiera ido, me hubiera enojado. Ah, pará, pará, pará. ¿Cómo lo hicieron? No, el tiene un contrato, no. Yo creo que sí. A ver. Es un hombre de palabra, además de la firma, y lo entiendo que lo va a respetar. Vos conocías, decís que en el lugar de Marcelo ya te hubieses ido. Yo me hubiera ido, porque la verdad, Tinelli es un número uno y yo creo que ya son muchos cambios y la verdad no se merece eso. ¿Y por qué se queda, Lore? Yo hubiese hecho la Gran Real también, pero ¿por qué se queda? Por orgullo, me parece a mí. ¿Por orgullo? Sí. Pero chicos, no se queda por orgullo. Hay un compromiso con toda la productora. Tiene un compromiso con toda la gente que está trabajando. A ver, ¿quién lideró durante 30 años un programa de televisión? Está bien, Lio, está perfecto, pero no es el momento, la vida es hoy. Lo que fue, fue, la vida es hoy. No corre más la historia. A ver, pará, pará. Pero explícaselo a toda la gente que trabaja para Marcelo. No, eso sí, eso sí. Claro, bueno. Eso sí, obvio. El tipo se la tiene que fumar. Importarle tres pelotas e irse al carajo. ¿Y qué le dirá a Tinelli a Suar? Porque la verdad son amigos y qué le dirá a Suar. ¿Son amigos? Son amigos, Lucía. Yo no sé la verdad. No hay amigos en el ambiente, mi amor. Hay entre Suar y Tinelli. La verdad no la sé. Tinelli fue filoso. No la sé. El otro día en su historia de esta. ¿Saben qué sensación tengo yo, Fer? A ver, no sé si la compartís. A ver. La sensación que tengo yo es que acá lo único que importa es salvar a la ficción. Y sí. La sensación que yo tengo es que acá lo único que importa al canal es salvar la ficción de Polka. Es salvar la ficción de Polka. Sí, pero no por capricho. Chicos, a ver. No por capricho. No se manejan con capricho, se manejan con interés y chicos en el medio. Con el respeto a Tinelli, tampoco midió 15 puntos. ¿No? O sea, viene... ¿Pero qué programa midió 15 puntos de Canal 13? Bueno, el otro día en la novela... Pará, Juan. Juan, te hago este análisis. A ver. Refutámelos si tenés con qué. ¿Qué programa de Canal 13 en años se mantuvo arriba de los 15 puntos? No, ninguno. Ninguno, pero esperábamos más de Tinelli. Es el número uno. Bueno, por ahí esperábamos más. La televisión cambió. Cambió. Aparte te voy a decir otra cosa. Es muy fácil hacer un real reality de 15 programas y medir 22 puntos comparado con 30 años liderando, 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 liderando. Chicos, no miremos para el costado. Está claro. Algunos van a decir que sos un lametraje de Tinelli. Por mí, digan lo que quieran. Es lo que yo analizo. No, yo creo que con la trayectoria con la trayectoria hoy no me dis. No, no. Te coincido, Juan. Con la trayectoria no me dis. No. Con la trayectoria no me dis. Pero también hay que poner en la balanza, Juan. Sí, claro. Hay que poner en la balanza. Exacto. Pasando. Entonces, fíjate cómo le va a Beethoven hoy. Con el culo. A ver, chicos, yo para analizar... Te pusieron a la taxista de enfrente. Chicos, ustedes saben que nuestra industria está pasando un momento terrible. Lore, con la ficción, o sea, la ficción, los programas, los formatos. Lucía, programas de moda en televisión no hay. No hay. No, en general la televisión. Salvo los chicos de la jaula, pero, o sea, faltan rubros, faltan musicales. Programas musicales. Por eso que nosotros en el RUNRUN tratamos de brindar todos esos nichos que están un poquito desaparecidos. Pero para que el público entienda un poco cuando ve un producto terminado de una hora detrás, fíjense si tenemos el video, Ander, me decís, de este Tinelli que ha hecho en ese editado se ve durante el trabajo de mucho tiempo, mucho tiempo, lo que ha generado en musicales, en vestuario, en coreografía. Cada uno en lo suyo cobra a los camarógrafos. Después dirá, me copa Tinelli, no me gusta Tinelli, no me cae Tinelli. Es otra cosa. Lo que pasó con el novio de Hernán Piquín fue extraordinario. Claro. Lo que hizo Tinelli con el novio de Hernán Piquín demuestra que sigue siendo el número uno. Ahora, ¿le alcanza para superar a Telefe? Y por ahora no. No sé si le alcanza para superar a Telefe, Juan, porque la competencia, está claro, está muy fuerte. Ahora te digo una cosa, así como usó el recurso del novio de Tinelli, de Piquín, los otros, tengo entendido que todos los otros participantes que tienen que ir y poner la carita ahí porque este es el único trabajo por el cual te pagan por esperar, están odiados con el novio de Piquín porque Tinelli lo usa como el trofeo del momento y si bien Tinelli sabe volantear perfectamente cuando algo le rinde o no, sea grabado o sea vivo, más allá de tener el minuto a minuto cuando es vivo y cuando es grabado no lo tiene, sumo que tenía un diamante en bruto con el hijo, con el novio de Piquín, por lo menos por ahora y le rindió y ayer superó la competencia durante varios minutos algo que solamente había ocurrido en el primer y segundo programa creo. A ver Lío, estamos por poner ese video que llama un poco la demostración de lo que hace Marcelo en tantos años cuando quieran, cuando ustedes me dicen cuando lo tengan lo... ok, yo te espero pero siempre el tema de Tinelli en esta última etapa se transformó en un Boca River en aquellos que siguen apoyando a un Marcelo y hay otros que no hay manera de apoyarlos. Ahora, perdón, desde que empezó Tinelli este año estamos en el mejor momento. Ahora, ¿es por mérito propio o es porque enfrente no está la voz argentina o Masterchef? No, es mérito propio. Marcelo, es mérito propio. Lo ves al tipo poniendo todo. No tenés un programa que te mide 20 puntos. Ustedes lo ven a Marcelo empezando el programa y el remo él solito buscando... Sí, pero no coincido en eso, Fer, con vos. Coincido con lo que... No, no sé lo que opinás, pero si vos ves cuando Guido le da la novela, perdón, le da el pase y vos lo ves a Marcelo su cabeza ya empieza a generar todos los acting que pueda haber lo genera el propio Marcelo. Pero antes no lo generaba, Fer, cuando tenía la voz argentina de Masterchef que medía un poco. No, lo generaba, lo generaba. Pero no alcanzaba, Fer. Lo que pasa que también este reality que fue muy exitoso también son realities que vienen un ratito y se van. No mantuvo Telefe esa línea de rating, chicos. ¿Cómo va a poder hacer Marcelo a partir de ahora para seguir remándola con esta falta de confianza del canal? Tenemos para compartir la industria televisiva que ha generado Marcelo. Cuando ustedes dispongan lo ponemos a pleno, ¿sí? Ok, 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 ok. Estamos ahí buscando ese video. Bueno, esto fue el día que bailó Piquín ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Una revelación. Una revelación. Una revelación, sinceramente. La verdad que sí. Yo lo que considero que a Marcelo le soltaron manos, varias manos. ¿Y qué puede ser él de aquí en más? ¿Cómo puede enfrentar esa situación? Perdóname, Jota, ¿pero por qué? ¿Por una cuestión personal? No, porque no se manejan así las cosas. A ver, las cuestiones a veces no son personales, son comerciales. Miremos lo que genera Marcelo en tantos años un poquito esto. Mirá. ¡Listo! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 Señoras y señores, arranca el bailando. Así comienza ¡Chomón! ¡Qué lindo, baila! ¡Me da cara! ¿Por qué no sé bailar, mamá? ¡Me sigo a patinar! ¡Por Dios! Pero Marce, todo depende de la guita. Es una genia, Marcelo. ¡Está bueno! Mira tus 30 años. Inolvidables años. Competimos por mil dólares con los bloopers argentinos. Usted tres años vino y nunca la tuvieron en cuenta. Le dije, bueno, ya está. No me voy a presentar. ¿Qué le sacan las ganas a la gente? ¡No! Me aplauden las nalgas de la felicidad que siento. Este año fuimos a la escuela. Se traba, Lolo. Se traba. ¡Buenos de la escuela! ¡Buenos de la escuela! ¡Buenos de la escuela! ¡Buenos de la escuela! Vos mucha cara de Hugo no tenés. ¡Voy a poner cara de Hugo! Una chica correcta de quinto año. Me lo digo Fefi. Me es fagasa. ¡Qué miedo! Es una mezcla de Cristina Kirchner y mi tía. Bueno, buenas noches. La abuela se cree que está caminando por Palermo. Pasá que no estamos al aire. Sos único. ¿Cómo seguimos con esto? No, yo ya congelé lo que tenía. La abuela congele la cosa, por Dios. Congele las tarifas. Y cada vez que te veo, digo, qué buena m***a. Cada vez que vos abrís el freezer, sabés que yo estoy ahí. ¿Juego al fútbol? Juego al fútbol. ¿A ver cuántos jueguitos le sale? Yo juego de verdad, jueguitos de boludo. ¿No sabía que era empresaria usted? ¿Quién, yo, empresaria? ¿Qué hay acá adentro? Tenía el celular de... Juego al fútbol, Fabián, que es un rata de l***. Es que el boludo, el Fabián... Y además, pantufla de garras. Olvidate. No compré la de charlón. Me encanta para ir a... Para ir al chino, Marce. ¿Se ve a Gutiérrez bailando usted? No, bueno, bailar o bailar cualquiera. Música, maestro, ¡vamos! Arriba esa palma, bien alto. Chicas, no me siento bien hoy. ¿Se acuerdan cuando he ido para el interior a buscar a los soñadores esos? Ahora, ¿y vos qué sos? De la Academia de Lolo y Hugo. Y hasta Canchero. Usted siempre me critica que me fui, pero no me elogia que fui de la... Que atacamos con todo esto. O que sea una mención especial el último día, con plano corto en el video final. Aquella que creyó cuando ni nosotros creíamos. Música, maestro, ¡vamos! Música, maestro, ¡vamos! Está ahí como esperando que el otro y el otro va a comer la lechuguita y se mete dentro del caparazón. Es una tortuga. Usted me entiende, Saraceni, no tengo el ancho de barco. Está el doctor Laboni. ¡Eh! Está el doctor Laboni. ¡No! ¿Sabés que sí? Creo que tengo un posible beso. Justo cae el pelo. ¡No! A ver. ¡No, no, no, no! ¡Qué vuelta, maravilloso! ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? ¡Vamos, Saraceni, carajo! Farmatón con ginseng de 115. Ahí estábamos viendo este editado que sigue demostrando que en la industria televisiva ojalá hubiese mucho Tinelli, ojalá hubiese mucho Suar, ojalá hubiese muchas personas que den esta industria que veíamos, este movimiento tan rápido, tan interactivo, más allá de que te guste o no, Marcelo. Eso está claro, ¿no? O sea, ha generado ficción, ha generado a un nicho de baile que estaba hace muchos años guardado, Lío. No había posibilidad, los bailarines no tenían lugar si no había una comedia musical, no podían bailar. Hoy ese rubro está un poco más activo, así que, la verdad... ¡Pero querido! ¡Sí, Lío! Por eso, por eso, yo saco la bandera de esos 30 años, que no se pueden tirar a la basura porque un año no te esté yendo como querías. Sí. Porque es muy fácil hacer recontraproducido un reality durante 10 capítulos y que te mida bien, y otra cosa es poner en la balanza y mantenerse en el tiempo y generar lo que generó este tipo llamado Marcelo Hugo Tinelli. Es que, en realidad... Le guste a quien le guste. A ver, si Tinelli... Hubo un primer reality en Telefe, le fue bárbaro. Juegan con las novelas turcas, le va bárbaro. Sí. Van con otro reality, la voz, le fue un poco menor que con Masterchef. Van con Bake Off. ¿Y qué tenemos que decir entonces? ¿Que Bake Off es un fracaso porque están pensando ponerlo los domingos? A ver, Juan. Sí, yo creo que no rindió hasta ahora como se esperaba Bake Off. Ahora, escuchando a Lío, me parece que por la trayectoria Tinelli sigue al aire. O sea, con otro conductor ese programa no hubiese podido seguir. Solo por la trayectoria. Porque los números eran malos hasta ahora. Ahora estamos atravesando el mejor momento de Tinelli en el año. En el año este es el mejor momento de Marcelo Tinelli. Pero la pregunta... Porque tiene espalda para sostenérselo. Ahora, repito, a Tinelli le soltaron la mano en Canal 13. Lío, Lío. No sé quién. Lío, 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 López, Líctor, no sé. Yo te entiendo todo lo que vos decís y estoy con vos. Perdón, pero hay algo fundamental acá. Lamentablemente la gente le dijo no. Y contra eso no podés luchar. Porque hoy en día se manejan con el punto de rating y con la trayectoria. Perdón, y el canal colabora para que la gente le diga que sí. Te repito, lo tengo anotado acá. Seis cambios en cinco meses. Ahí tenés la respuesta, Lío. Ahí tenés seis cambios y en ninguno de los seis la gente dice que sí. No lo dejes presentar. Claro. No lo dejes presentar. Escúchame, te voy a decir una cosa. ¿Vos sabés lo que significa, Lorena Paola, que sos una mina de este ambiente? Sí. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo, Lío. Por eso te lo digo, Lío. Un corte de diez y... A ver, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿saben lo que hacen con la novela de Suar? Con la novela de Polka, con la novela de Canal 13, con la 1, 5 y 18? Sí. Termina la novela, dice ya volvemos, van a un corte de 15 minutos. Claro. Y vuelven con un bloque de dos o tres minutos contando las escenas posteriores. Tremendo. La gente cambió de canal. A ver, a ver. Porque ya tuvo seis cambios de horario, seis oportunidades. Pero Tinelli se quejó. En sus redes sociales puso el otro día, nos cambian de horario. Claro, está. O sea, a ver, chicos, usted... La pregunta es cómo está la relación entre Tinelli y Suar. Yo te invito a Liliana Friedman, que está con nosotros, tarotista. Liliana, gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Nos ponemos muy pasionales con el tema porque decíamos, Tinelli pasó a ser un River Boca, ¿no? ¿Qué dicen las cartas del tarot de la presencia de Tinelli en la televisión argentina? Vamos a ver qué dicen las cartas de alguien que fue el número uno. Sigue siéndolo. Y durante 30 años estuvo en la pantalla liderando absolutamente todo. Ahí conseguimos con Liliana. Sí, señora. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un mal proceso. Un mal proceso. Un mal proceso de este año. Muy bien. Mantén esa carta ahí, si querés, ahí quitita, un poquito más abajo. Ahí está, ahí está. Acá tenemos un año donde hay situaciones negativas que son propias de lo que Marcelo hizo también. Bueno, Marcelo se alejó durante un tiempo de la pantalla, pero ¿qué pasó? Marcelo también incursionó en otras áreas, donde de pronto alguna parte de su público no estaba conforme. Claro. Hablamos de la parte política. La parte política y la parte del fútbol. La parte del fútbol. Claro. La parte del fútbol. Que son dos situaciones. Dos situaciones muy negativas. Política y fútbol. Nada que hizo Marcelo. Fer, y otras situaciones durante la pandemia, ¿te acordás cuando fue hacia el sur? Hubo muchas situaciones que no le gustó a la gente. Sí, que yo estaba varada en San Luis antes de empezar acá y él ya había vuelto sin ningún problema. Un dato cortito, simplemente que surgió hoy de una nota de La Nación. Sí. Los socios de San Lorenzo no quieren saber nada con que Tinelli vuelva a ser el presidente. ¿Se acuerdan que se tomó una licencia? Porque también yo creo... Nada quieren saber. A ver, Liliana, a ver si vos me ayudás a entender esto. Lío, prepará también para Lili preguntas porque yo creo que este medio te encasilla, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. A Matías Salé le van a seguir preguntando por Graciela Alfano y a Graciela Alfano por Matías Salé. Lucho Avines era espectáculo. Cuando Lucho un día me dice, quiero dedicarme a hacer un programa de actualidad, de política, y era, Lucho, la gente te tiene identificado con el chimento, con el espectáculo. Lo mismo intentó Jorge Real. No le funcionó. O sea, la Tinelli te encasilla. Bueno, Jorge, Jorge Real salió como rata por tirante, chico. Bueno, pero te... Le dieron una Ferrari, lo mejor que dijo es su vida y la chique, cosa que fue real. Lo que te quiero decir, en este público, como decía Liliana, que se ha dividido en el de Marcelo, a Marcelo lo teníamos un conductor muy amigable, entraba todas las noches a tu casa, te hacía reír o no, pero estaba como muy limpia su imagen, que estaba relacionado con no pegarse a la política, no pegarse al fútbol. Y cuando él quiere crecer, como todo ser humano que dice, bueno, yo quiero ser presidente, no sé, de Colón de Santa Fe, ya la mirada es otra, porque tenés un público más que te marca, te banco o no te banco. Te castigas. Marcelo Tinelli era dueño del éxito. Pero Fer, aguarda el lío. Marcelo Tinelli era dueño del éxito absoluto. Donde él se ponía era éxito. Sí. Durante mucho tiempo no importaba si gustaba más o gustaba menos el programa. Todo lo que él hacía brillaba. Brillaba. Todo, aparte porque siempre se mostró como buen padre, más allá de sus divorcios, excelente relación con sus esposas. Sí, sí. O sea, supo mantener su imagen y lo que no quiso que se supiera no se sabía. Ok. Por lo tanto, era un hombre éxito. Y brilloso, con mucho brillo. Totalmente. ¿Y qué apaga ese brillo de una persona que tiene todo el brillo, todo el éxito? Energéticamente. Energéticamente. Energéticamente son desaciertos. Ok. Desaciertos. Yo te nombré dos que hicieron que Marcelo no brillara como tiene que brillar. Lo podemos poner en todos los horarios que quiera. En este momento sería bueno respetarle su horario antiguo, el de las 22 horas, para que él vuelva a resurgir. Pero va a tener que cambiar el formato y va a tener que salir de ese espacio donde se ubicó que lo llevó a tener los fracasos que tuvo. Liliana, ¿a quién tiene que temerle Tinelli hoy? O sea, ¿quién es su oposición? Qué buena pregunta. Lo que le pone es Telefe para combatir el rating o el mismo canal. Qué buena pregunta. ¿A quién le teme Tinelli si es que le teme a alguien? ¿A la competencia o al mismo canal? A su estrella. A su estrella. A su estrella. Que en este momento... Están perdiendo confianza. ¿Cómo sería eso, Liliana? ¿Cómo es eso, Lili? No. La estrella que todos tenemos y que somos capaces de anularla o ponerla en lo máximo de nuestras potencialidades. Sí. Nosotros sabemos que Marcelo es un hombre que siempre se tuvo confianza. Va al frente, pelea por lo que quiere. Le da trabajo a muchísima gente. Hace todos los esfuerzos posibles por ir cambiando la temática noche a noche. ¿Y eso lo vale, Liliana querida? Si eso lo vale, dice. Claro que lo vale. Eso lo vale. Claro. Pero este cambio no le pega a su estrella, a su confianza. De a poco. Todos estos cambios. De a poco. Lo que vos hiciste en año y medio no lo vas a cambiar en tres meses. Claro. O sea que, por lo que entiendo yo, el enemigo de Tinelli es el mismo hoy. Pero en este momento, sí. Fue él el que ocasionó todo esto. No, el enemigo de Tinelli, ¿saben quién es? A ver. Los que lo cambian de horario, los que no lo cuidan, los que no lo protegen, los que no le promocionan el programa. Esto es un conjunto de cosas. Vos podés hacer todo muy bien. Ahora, si no tenés un apoyo detrás, es muy difícil. Obvio. A mí me parece que a Tinelli, que después me gustaría reiterar la flaca, André, está clarísimo que le han soltado la mano. No sé si Juan, Pedro o Santísima, qué sé yo qué. Yo creo que un producto... Tinelli, le cambiaron el horario seis meses. Un producto cuando... Fue a las 21.15, fue a las 22.00, fue a las 22.10, a las 22.15, 22.30, que nunca arrancó a las 23.00 la semana pasada y este lunes lo vuelven a cambiar a las 23.15. Muchachos, déjense de poder. A ver, yo sé que a nivel planetario, mi querida Liliana, están pasando cosas muy fuertes. Muy fuertes a nivel... Absolutamente. ¿No? Con motivaciones en el cuerpo, con energías raras. Pregunto, este cambio que Marcelo siente, entiendo yo, que no lo favorece, porque ir 23.15, chicos, es un horario odioso. O sea, no es un horario que él estaba acostumbrado. ¿Qué va a pasar con esto? 23.15 no es un horario para que Marcelo brille. Claro. No, claro que no. El horario de Pirelli es a las 22.00, 22.30, chicos. Sí, sí, sí. Pero cuando estuvo a las 22, cuando estuvo a las 22, no funcionó y luego lo cambiaron. Perdóname, pero le prometieron 22.30, le prometieron 22.30 y nunca se lo cumplieron. Nunca le cumplieron el horario tradicional, que era el de las 22.30. Este año no se lo cumplieron. Por eso, haciendo el análisis como televidente y como tipo del medio, entiendo que lo único que quieren salvar es la novela. Porque la novela la empezaron a estirar, ahora empieza 21.15, va sin cortes. Lío, vos te acordás cuando comenzó Tinelli, que lo primero fue justamente el jugar con el tema del horario. El primer chiste que hace Tinelli en el programa tiene que ver con el horario, con el cambio de horario que le habían puesto. Sí. Que le habían impuesto. Perdóname, Jota. Sí. Jota, querido, vos pensás que ese chiste es gratuito? No. No, es un enojo, el chiste. No, por eso ya arrancó mal. Ya Tinelli, lamentablemente arrancó mal, arrancó peleado con el canal. Pido la palabra a Lore y Boge, pido la palabra a Lili. A ver, porque nosotros estamos como muy, con este River Boca, un análisis muy de gente, gente de televisión, gente de medios, gente de estar en los estudios. Ahora, las cartas del tarot, todo estudio que vos llevas adelante, ¿qué es lo que le espera? ¿Faltan cuántos meses para que termine el año? Faltan dos meses, mientras ustedes... ¿Qué le espera a Marcelo hasta llegar? No, faltan cuatro. Sí, cuatro meses. Octubre, noviembre, no, tres, está bien. Está bien, tres meses, tres meses. ¿Qué le espera a Marcelo? ¿Qué dicen las cartas del tarot? Marcelo va a salir de esta situación. Bien. Porque Marcelo es Tinelli. Es Tinelli. Tinelli es marca, más allá de que algunos estén a favor, algunos estén en contra, es el señor televisión. Sí. Marcelo Tinelli, vaya donde vaya, va a llevarse un montón de público. Hoy están luchando con Telefe o están luchando con la novela. Lo que pasa es que realmente la novela no le va a sacar todo el público a Tinelli. Ahí está. Esa pareja no va a trascender más allá. Ahora, Lili, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo lo ves a Tinelli en un Canal 9? Como fue en un momento, jugando en primera en Telefe, fue a un canal que estaba en una segunda línea, como es el 9, mi amado. Recordemos, recordemos, sí, recordemos Canal 9, Canal de Romay emblemático, de las Nardelas. Perdón, se lo llevó Nicolás Repeto, ¿se acuerdan? Cuando Nicolás Repeto hace circo criollo en Canal 9, le dice a Tinelli, venite conmigo, se lo llevó para hacer las dos figuras fuertes de Canal 9 y a los tres meses, Repeto, se tomó el raje. Tinelli se la quería cortar. Claro. A ver, Lili. Bueno, mirá, vos me preguntabas cómo iría Tinelli en un Canal 9. Sí. La energía de él. Sí. Toda su fortaleza. Sí. Toda la gente que se lleva. Sí, cómo lo tratía a su público. A ver. Él es un guerrero, así que si se va, le va a ir bien. Qué bueno. Absolutamente. Qué bueno. O sea, él se puede ir. Él es un guerrero, tiene el ímpetu, tiene la fuerza, tiene la dinámica, sabe lo que quiere. Sí. Porque por más que el rating no le da, Marcelo sabe el producto que quiere vender. No, y aparte, a ver, yo, a ver, me tomo un poco la dinámica que tenemos nosotros como equipo cada fin de semana. Nosotros cada sábado y domingo, Lili, en el ron ron del espectáculo, es un partido. Que nosotros hoy jugamos un partido y mañana domingo jugamos otro partido. Y tenemos distintos jugadores enfrente en donde está la habilidad de los productores, de los panelistas, de los conductores, del canal, de ver cómo esas fichas se mueven para seguir en esa competencia tan feroz que es la televisión. Entonces, esto que vos destacás, que es un guerrero, Marcelo. Marcelo es un guerrero absoluto. Porque, chicos, a ver, Marcelo también podría decir, me retiro, ya está, hice televisión. Y sin embargo... Podría estar de atrás en la televisión. Pero, chicos, Marcelo tiene 60 años, tiene 20 años más. Miren a Mirta. Otro tema que no sé si llegamos hoy o mañana. Las cosas que dicen de Mirta le eran 50 años haciendo televisión. Pero, ¿saben qué? Aprenden a cambiarse los pañales antes de hablar de las figuras, del espectáculo. Claro. Ahora, independientemente de la trayectoria, acá hay una pregunta. Y es la siguiente. Sí. ¿No venció el plazo del éxito del formato de Marcelo en la tele, este bailando, esta academia? ¿Y por qué digo esto? Porque hace un tiempo, hace tres semanas, un mes atrás, Adrián Suar dijo, seguramente está reflexionando qué le pasa a Marcelo con el bailando. Que como hablé con él, le dije, tranquilo, no te alcanzan 17 años. El bailando ya está bien. En un momento te puede encantar un colorado el 32. Exacto. Lo dijo Suar esto, ¿eh? Bueno, a mí... Pero, chicos, a ver. Juan, es real lo que vos decís. A mí me llamó mucho la atención la declaración de Adrián en su momento, porque dije, por ahí no era mejor callarse. Pero bueno, cada uno sabe lo que opina y sabrá por qué lo dijo. Ahora es real. No se puede ganar todo el tiempo, porque si no, también termina siendo aburrido. Claro. Está bueno la competencia. Y Marcelo me parece que es un pibe, con el respeto que se merece, porque puede ser mi padre, saca de la galera cualquier elemento y lo transforma en oro. Por ejemplo, el otro día hizo de jurado en 30 años por primera vez. Por primera vez. Sí, sí, sí. Yo creo que Marcelo está en su, a ver, en su momento más creativo. De hecho... Totalmente. De hecho, de las grandes crisis, de las grandes situaciones, salta la parte creativa de uno, ¿no? Uno reinventarse... Buscarle la vuelta. A ver, buscarle la vuelta. Liliana, te queremos agradecer muchísimo. Por último, me gustaría sacar una carta que está relacionada con el entorno de Marcelo, con Chato y con Federico Jope, que hacen un triángulo. Si tanto, tanto Pablo Chato Prada como Federico Jope están dentro de esa concordancia de Marcelo, ese equipo, ese triángulo. No sabemos si es equilátero el triángulo, Isóceles o Escalelo. Conviene que sigan estando... Debería ser equilátero. Eh, debería, claro. Cumplieron una etapa. ¿Qué dicen las cartas del tarot? Porque también, chico, a veces hay que renovar el equipo de producción. ¿O no? No, lo que vos estás haciendo no se hace, pero vos estás pidiendo que lo saquen al Chato Prada y a Jope. No, no, no. Digo que a veces, a ver... ¿Quién está diciendo a veces hay que renovar? A ver si me llaman el lío pecorano y no voy más. Yo siento que hay puestos que a veces uno se puede achanchar, que uno puede estar cómodo en un lugar. Y cuando te traen... Ah, pero no tenés la chancha y los 20, Fernando. Y cuando te traen... Te lo ejemplifico con los participantes desagradecidos que están en la calle. Son unos desagradecidos el 80% de los participantes de ese reality son desagradecidos. Los enfocan las caras de desagradables de enojo cuando hay un montón de actores. Tienen el chat dibujado en el rostro. Más allá... Chicos, a ver, para que el público entienda. Si esperan de un día para el otro, te pagan un sueldo para mirar un show. O sea, esa gente no está gratis. No está gratis en cada día. Pero ¿sabés qué pasa? Acá está el ego. Bueno, bueno, el ego está siempre. El ego de todos. El ego está siempre. Entonces, como... A ver, la carta de Lili, ¿qué dices? Y ese triángulo... Mirá, este equipo funciona. Bien. Van a cambiar de ideas. Además, este equipo funciona. Juntos hicieron maravillas. Ellos pueden modificarse, pueden transmutar la energía de lo que está pasando y pueden llegar a un gran éxito nuevamente. Estamos hablando de gente de muchísima experiencia en la televisión. Estamos hablando del señor Televisión y tiene por delante la transmutación absoluta. Va a poder revertir absolutamente esta situación y posicionarse nuevamente en un éxito. No importa si no pasa aquí y ahora. Va a suceder. Y como dijo recién este río, es como cuestionar a la gran señora Mirta de Gran. ¿Tinele va a cambiar de canal el próximo año? A ver, la última y vamos al corte. Hay que cerrar, chicos. A ver. Tiene posibilidades. Ofertas va a tener. A ver la carta. Esta carta significa que se muere una etapa para comenzar la otra. Me encantan esas cartas de Taro, Liri. Te agradecemos muchísimo. Gracias por hacernos entender y bajarlo un poco porque estábamos todos tan eufóricos con este debate que nos haces entender desde otro lugar. Muchísimas gracias. Muy amable y te esperamos cuando quiera. Siempre invitada. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, digo, a ver. Fer, pará. Le tengo una pregunta a vos. Fer. Sí. ¿Cuántos cortes tenemos? ¿Cuántos? Nos queda media hora del programa. ¿Cuántos cortes hay? Dice si lo querés hablar al aire, Charelo. Sí, porque si no, no me entero. Dice Charelo que te lo conversa por privado. ¿Puede ser? Bueno. Está bien. Parece un chico. No, 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 no. Déjame, 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 antes de irme a la pausa, me voy al panel, me voy caminando, Luisito, porque la veo tan linda a la señora Lucía Miranda que quiero ver esos agradecimientos tan lindos. Está auspiciada hoy, Lucía. Sí, bueno, hoy estoy con mi luquete que es de Reina 10. ¿Reina 10? Sí, es una diseñadora mexicana. Sí. Bueno, y agradecer a María Bizán, siempre con los aros, los accesorios de Valeria Notari. Y, bueno, agradecer como siempre a Hugo Castro en prensa y mi Instagram es lucía-viranda13. ¿Cómo no tener unos años menos para que me des bola, Lucía? Ah, unos años menos. Juan, Juan Echegoyen, querido. En arroba Juan Echegoyen, ahí estamos en las redes y con los Mitre Lai de lunes a viernes por Radio Mitre. Firme. Todavía no superó ninguna la de Lío. No, porque la dejamos ahí arriba la barra con Lío. La de Lío, por favor, ¿eh? Porque vos también, claro. Y si hay que poner unos mangos o algo, vos me decís la parada. Perfecto. Para tenerlo. Vamos, vamos. ¡Lore, vamos, Lore, querida! Mi vida, Damián de León, como siempre, que me los enrojó hoy. Hoy me los enrojó el pelito un poquito. A Lucot, como siempre, los accesorios, a la costilla de Adán. Sí. A Florencia, salvo la doctora mía, que la amo, que siempre hace más retoques. Qué linda, Lore. Y al Target Gym, que la verdad que si querés entrenar como corresponde, con una máquina divina, es el Target Gym. Ahí, hay varias sedes, así que... Muy bien, muy bien. Acerca, ahora viene el verano. Vamos, el veranito, mi querido Jota. Señores, nos encontramos en arroba Jota en la net y en las redes sociales. Y de lunes a viernes, también lo estamos acompañando a Ari Palucho en El Exprimidor. Me da Superman, Jota. Me da... ¿La gafa? Me da... Me da... Me da... Me da Superman. Me da Superman. Me da Superman. Totalmente, bueno. ¿Dónde tenía la criptonica, no? En el próximo bloque. ¿Quieren casamiento? ¿Quieren amor? Ah, tengo un dato de uno de los casamientos. Un reencuentro mediático. Apa. Apa. Apa, apa, apa. ¡Papá!